muy buenas gente cinefila y bienvenidos un domingo más a este pelis vistas hoy con cinco titulazos de todo tipo que ya no os va a gustar pero empezamos con las votaciones esta semana bueno esta semana sí que me llevo una sorpresa no sé si para bien o para mal porque decía bueno el último boy scout o el protegido está claro no pues ni el último boy scout ni el protegido que pena tener muchas ganas de hacer la crítica de esta película pero que vamos a hacer habrá una votación de xamara más adelante me habéis vuelto a sorprender va a ser verdad eso que dicen algunos de que la democracia no es una buena idea que no funciona porque yo esta semana me había dejado descolocado el quinto elemento la más votada además con una diferencia considerable unos 15 votos así que nada la película lee besón habrá que ser práctico y habrá que criticarla no es que no me guste ni mucho menos pero tenía muchas más ganas de criticar el último boy scout o el soltador protegido y ha sido una sorpresa pero desde luego morrocotuda o sea me dicen antes de la votación por apostar y habría apostado por supuesto claramente como favorita el protegido y la segunda como el último boy scout pero ni una cosa ni la otra y antes de empezar con las películas de esta semana deciros que ya sabéis anoche tuvimos esa charla con youtuber con alex barea no fue en directo fue grabado pero aún así muy muy interesante casi hora y media de conversación con este youtuber tan interesante que además tiene un abanico muy amplio entre sus dos canales pero también es un gran coleccionista y cinefilo tiene cifras de estos clásicos con lo cual siempre mola mucho así que si no lo visteis ahí lo tenéis alex barea aquí lo tuvimos aquí en frama que ni tiene un placer zaco decir también que por favor pasaros a ver a echar un vistazo a ese vídeo del viernes que además hicimos en el estreno de alan silvestri una serie de vídeos que voy a hacer ahora una vez al mes uno al mes intentaré que ser unos 15 16 vídeos a partir de ahora a ver si puede ser pero la respuesta ha sido muy tibia y bueno yo no es un vídeo que merece la pena son vídeos con muchísimo trabajo detrás que encima ni monetiza ni nada con lo cual es un trabajo en balde y ponerle un poquito de cariño y amor porque son vídeos que de verdad merecen mucho la pena y que sin el apoyo adecuado pues tienen las horas contadas porque no merece la pena así que espero que le deis un poquito de vidilla un poquito de cancha y decir que bueno pues por motivos técnicos finalmente no se va a poder hacer el directo que teníamos pensado para este próximo domingo de john mcclain no va a haber directo de dejar o haber directo de mcclain los directos quedan al margen amigo para mí porque yo ahora mismo tengo un problema muy gordo con mi con mi portátil con mi pc con el que lo hago todo monte y todo lo demás no va no va cada vez va peor y ya que le cuesta hacer de todo y de momento de momento no me puedo comprar otro nuevo habrá que esperar un tiempo y me temo que para los directos es que es imposible o sea ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer y el otro día con acá torres fue un suplicio sobre el comienzo con lo cual para hacer un directo y estar sufriendo y está pasándolo mal porque no va porque no sé qué porque no oigo porque me oye mal porque dice mira no ya está ya estudiar todos los directos y de lo mal que va y de lo complicado que se hace cualquier cosa con lo cual para lo que suelen servir me da un poco igual los directos quedan al margen de un tiempo a esta parte en el canal y ojalá puedan volver más adelante cuando tenga otro ordenador y vaya bien y todo vaya como tiene que ir empezamos con las películas de esta semana con una que bueno compré hace muy poquito que tenía ganas de visionar a ver qué tal está comparado con la original sicario 2 o sicario el día del soldado aquí no hay rastro ya de denis villeneuve yo pensaba que estaba en la producción o parte del guión no no aquí no está por ninguna parte digamos que se metió en otras cosas y esta pues es una secuela directa con los personajes además de joe brolin y de benicio del toro con una trama que gira en torno más aquí con el tráfico de personas vamos a decir las personas que cruzan la frontera de méxico a eeuu ya sabéis que hay unos cuantos tráficos digamos ilegales muy muy rentables las armas las drogas y luego las personas es increíble pero es cierto el tráfico de personas al final tiene una rentabilidad tremenda y parece ser que en esa parte del mundo es más todavía a pesar del famoso muro que es casi cubre toda la frontera pero aún así no es suficiente o hay recuegos por donde meterse aquí con una idea que bueno tiene a mí me dejó un pelín frío al principio no me gustó como comienza la idea de que bueno que se cuele entre todo en tanto inmigrante latinoamericano para decir o sudamericano se cuele algún algún intervista del isis y aproveche para colarse en el país y provocar un atentado bueno la idea puede ser interesante aunque luego al final de la película según avanzando queda en un segundo término y es una excusa para lo que ocurre después y de hecho bueno incluso los que provocan el atentado al comienzo de la película pues ni siquiera han cruzado la frontera básicamente estaban ya ahí que por cierto es una escena que a mí no me gustó porque es un poquito bestia pero es ese tipo de escena que se hace para impresionar para impactar al espectador pero muy vacía porque hay una cosa que dices una madre con la niña ante un tipo que se sabe y que se ve que se va a inmolar y en lugar de quedarte paralizada por el terror o intentar salir huyendo te vas acercando a él como no 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 pero si es que va a explotar es que ese tío se va a inmolar esa escena me parece muy falsa y muy 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 ilógica y dices ha habido dos o tres explosiones de gente que se ha inmolado y una niña una madre con una niña una hija en lugar de protegerla y salir corriendo o quedarse paralizada por el miedo va hacia el este con implorándole mientras está rezando para para decir alá es grande y molarse pero es que queda muy falso porque porque caos quiera buscarla el impacto en el espectador barato fácil y eso no 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 se puede hacer de otra manera y eso no me gustó eso como que en plan vale sí como la película es bastante bestia en muchas cosas pues aquí hay que ser aún más bestia aunque sea de una forma irracional y eso no me gustó pero la película tiene muchas virtudes comparándola con la original creo que está un poquito por debajo pero tampoco demasiado creo que mantiene mucho por ejemplo la música es muy similar el tono de la película es muy similar lo que cuenta la película con ese trasfondo con ese doble fondo con esa idea de desmascarar un poquito todo lo que hay en ese mundillo aquí del sicario aquí del tráfico de personas y demás esa frontera tan violenta esos narcos tan violentos a un lado o a otro y un poco la idea de lo que hay detrás en cuanto a política en cuanto a los altos mandos respecto a hacer una cosa u otra política y demás que es interesante las escenas de acción están bastante bien bastante logradas y le pasa un poquito al sicario de vileneff tampoco es que tenga una acción brutal o que dominen la trama de la película pero están bastante bien también hay que decir que se sustenta sobre dos actores de mucho peso josh brolin y benicio del toro están estupendos en la original y también en esta y mantienen mucho el pulso de la película pero para mi gusto es un poquito menos interesante un poquito menos conseguida en muchos sentidos y la película en sí pues perdería algún punto respecto al sicario de vileneff claro pero es que el sicario de vileneff es muy buena es muy es una nota altísima por tanto eso no significa que ni sea mala ni sea regular es una muy buena película creo que funciona muy bien como secuela directa de la primera sicario y es es imposible no compararla con la original es que es que no puedes hacerlo no por tanto la comparación para mi gusto sale perdiendo pero no demasiado si hubiese una película suelta sin ningún tipo de parentesco por así decirlo habría tenido ese ese nodastre de compararla con la otra la voy a poner un 7 y medio 775 porque creo que la parte final da lugar a muchas reflexiones incluso una posible tercera entrega no me extrañaría de que hubiera tercera entrega en ciernes y está correcta en muchos sentidos y bastante bien ejecutada en otros aunque el comienzo como he dicho no me acabo de comentar pasamos a ángeles y demonios la segunda película con el profesor landon de protagonista con tom hans aquí en roma bueno esta película es una auténtica un auténtico paseo turístico por la ciudad de roma y por el vaticano que posiblemente sea lo más interesante de la película porque es como digo es inmiscuirte en el vaticano en la ciudad del vaticano en la iglesia en las altas esferas el papa y demás que además la película lleva poquitos años después de la del fallecimiento de juan paulo segundo que para muchos fue pues el descubrimiento lo que era un conclave o como era el proceso de elegir un nuevo papa con la fumata blanca con lo de la sede vacante con lo del camar lengo y cosas por el estilo con lo cual fue una especie de a mira así claro yo me acuerdo de cuando lo dejó a un pablo segundo que fue tremendo y no sé qué así verdad anda anda que chulo y verlo desde dentro todo lo que es el proceso todo lo que es en los entresijos entre muros de ese mundo tan especial que sería el vaticano y las altas esferas de la iglesia es lo más interesante porque luego la historia en sí es muy chula en cuanto a la idea de que hay un líquido por ahí que inflamable que como explota va a ser tremendo hace casi como una explosión nuclear que va a destruir vaticano y roma la historia que ya se veía un poco detectivesca casi como en la búsqueda la película de nicolas case de pista tras pista ir localizando los objetivos y los pasos a seguir para acabar encontrando los villanos hay muchos dobles lecturas en muchos sentidos es si este es bueno si es malo este va a ser bueno o no va a ser malos al final no sabes muy bien qué va a pasar tom hands está bastante bien incluyendo los secundarios en general y la película se sostiene muy bien por la combinación de esa especie de fascinación por el mundo extraño y aparte de la iglesia y lo bien que te lo cuentan lo bien hecha que está sobre todo en el tema de la el diseño de producción en muchas partes de roma se rodó de verdad pero por ejemplo en el vaticano pues si no me equivoco no pisaron ni siquiera en la ciudad del vaticano todo es pues parte de verde decorados y demás y está muy bien conseguido no fin la capilla sixtina todo esto yo he estado en el vaticano y es un lugar impresionante en muchos sentidos arquitectónicamente artísticamente hablando es una auténtica pasada con lo cual pues mola bastante ver que lo bien realizado que está no todo lo que es el tema de los vestuarios y demás de los papas los cardenales todo esto mola muchísimo y es una prueba que se digiere muy bien porque tiene mucho ritmo está muy bien hecho aquí además la música de han simmer que ya se podía escuchar en el código da vinci escucha o se escucha mucho mejor está es más potente está más presente y mola muchísimo y es una prueba que a mí me gusta bastante más que el código da vinci que se hace un poco petardo muchos ratos a mí está creo que tiene un ritmo a ratos incluso está frenético que le viene muy bien y hombre la figura del profesor landón pues es muy interesante es muy atractiva en la tercera ya bajaría también otros enteros con inferno esa seguramente la vida esta semana por tanto para mi gusto ángeles y demonios es con diferencia la mejor película de las tres así que yo le voy a poner una nota bastante alta la veo con un 8 porque creo que es muy entretenida es muy interesante está muy bien conseguida en muchos detalles y yo creo que dentro de lo que cabe como historia digamos de suspense incluso podemos decir hasta de acción está muy bien conseguida y pasamos a otra saga que esta semana os la he enseñado en el último vídeo de compras el segundo parte de unboxing la primera de oceans 11 esta película con steve soderberg de director y con un elenco de actores en fin espectacular Brad Pitt, George Clooney que es Ocean y que es el protagonista, Matt Damon, Andy García de villano, Julia Roberts un repartado espectacular, Don Shields también está por aquí que la verdad fue una gran sorpresa una gran sorpresa porque además es una película muy fresca sigue siendo muy muy divertida de ver es decir cada personaje es muy diferente muy muy curioso muy chulo la relación que tiene entre ellos los roles que tienen entre ellos no por ejemplo entre los dos protagonistas como con una sola mirada se comunican perfectamente como por ejemplo cuando se reencuentra en esa partida de póker tan desastrosa que hay al principio de la película con los actores famosos y que con una sola mirada se nota una complicidad entre ellos impresionante que no hace falta nada en la partida de cartas con Ocean recién salido de la cárcel supongo que si son un chavo como se suele decir en algunos países entre los dos consiguen engañar con una mano de póker a los actores y se llevan como 15 mil dólares en un momento porque han jugado con ellos de una forma tremenda no es muy divertida porque además el plan en sí es muy rebuscado muy rebuscado muy rebuscado y pero es súper divertida y entendida es fresca el estilo de Solver la verdad es que tiene un estilo dirección muy peculiar que le ha dado cierto prestigio en Hollywood con algunas películas en brocobis traffic aquellas que hizo con con del toro sobre el che que por otro se robaron parte en toledo y la verdad es que son películas pues muy interesantes y es un director bastante aparte en cuanto a estilo visual que le viene muy bien y aquí aparte la reunión de los actores o sea el ver a estos actores interactuando entre ellos mola muchísimo porque además están estupendos da la sensación de que se lo están pasando un grande que es que son con casi como unas vacaciones para ellos y ahora están elegantísimos en todos los sentidos son el típico personaje que dices joder yo querría ser como él yo quería ser como george clooney o como brad pitt porque son elegantísimos en esta película o como el el veterano de la película es aún que se ve que está de vuelta en todo pero que es un súper experto en todo y mola muchísimo es una pelea súper entretenida con unos personajes muy bien construidos ya sabéis que es una un remake de una película original con gente como frank sinatra si no recuerdo mal y demás y bueno el mundo encima el mundo de las vegas los casinos y demás que está siempre es muy atractivo no yo algún día os contaré mis entesijos con el mundo de los casinos del mundo del juego el mundo del póker porque eso da para un vídeo pero de verdad bueno el día que lo cuente no se lo va a ver a alguien pero el día que lo cuente me va a quedar a gusto y va a quedar chulo porque mis andanzas por los casinos no son en plan ocean pero no se quedan lejos no se quedan lejos el momento el misterio va a quedar ahí va a quedar ahí en fin una película que ellos sigo disfrutando muchísimo y tenía muchas ganas de tenerlas en blu-ray porque además se ven muy bien y tengo que decir que no envejecen no envejecen están bien construidas y aunque ya te sabes la película la historia cómo acaba cómo acaba el robo y demás me divierte muchísimo y el día que tenga que poner nota las tres en cuál cuál es mejor y cuál es peor es complicado las tres tienen mucha gracia en sus aspectos y estarían muy parejas quizá la primera sea la más original porque es la primera pero las tres andan muy bien así que estos días voy a disfrutar mucho viendo las tres más la última la de oceans 8 con las chicas nada voy a poner un 8 y medio tranquilamente porque es una película súper entretenida por al que no pasa el tiempo y es un cine que dices qué pena qué pena que no haya más películas como estas evidentemente también juntar a tantos actorazos a tanto nivel es muy complicado pero es que además aquí tanto cluny como brad pitt como matt damon como andy garcía como julia robert es que están increíbles así que es un disfrute tenerla y poder verla además en blu ray yo me encargo realmente mes bruce willis y mes jungla de cristal mes mclean nos hemos quedado sin ese directo pero bueno que vamos a hacer y vamos con el justiciero una película de bruce willis que si no recuerdo mal fue en 2018 con el y rod en la dirección y se podría decir que es casi la última película de bruce willis más o menos interesante en cuanto a rol de acción porque luego estaría glass que es otro tipo de rol bueno pues un remake de aquella película con charles bronson que bueno tiene cosas interesantes ya lo vi en cines y es simpatiquilla tiene sus cosas graciosas está chula pero eso ha sido un poco extraña porque no acaba nunca de romper hacia ningún lado y no acaba de convencer en ninguno es como que vale si bruce willis bruce willis es un cirujano al que ocurre una cosa atacan a su familia al entrar a robar su mujer muere y su hija queda en coma y no sé y a partir de entonces clama venganza porque la policía parece que no hace nada por cierto el policía que está al cargo de la investigación es el policía del el que está un poco al cargo en la dea en breaking bad que es un personaje que me encanta es incluso sería mi favorito de breaking bad y que siempre hace de policía ese hombre si le veis una película siempre 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 es policía agente del fbi o algo por el estilo es increíble que le queda muy bien el traje de policía ese hombre y aquí pues eso el policía que está un poco al cargo de la investigación y claro dice bruce willis que es cirujano que ya le ves un poco extraño el traje de cirujano la mascarilleta bueno venga vamos a creérnoslo vamos a creérnoslo pero claro en el momento en el que ese personaje empieza a intentar comprar un arma y a intentar usarla en plan torpe porque no se le da bien dices no aquí ya no aquí ya no es que cuántas veces hemos visto a bruce willis disparar un arma y encima es el puto amo disparando ese puto amo con una pistola en la mano con lo cual verle en plan torpe en plan hay que no sé disparar hay cómo se hace esto dices no 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 me lo creo no me lo creo no 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 es como ver a brad pitt intentando ligar con una chica y que no sepa y que tartamude dices sonríe mire a la chica y ya está ya se le han caído las bragas a la chica o al chico ya está y no te lo crees y esto es lo mismo dice joe es que a ver a ver también claro el justiciero pues quizá busques necesitas un actor de peso de acción para este papel pero es que no no convence no convence y hubiera estado mejor un actor que no estuviera tan ligado a la acción ni que aquí pudiera ser más porque además que es eso empieza a disparar en plan torpe y al final se carga a todo se carga a todos los maleantes que aparecen por la película con una facilidad una habilidad que es pasmosa y de un tipo que acaba de aprender a disparar no puede ser mejor que los que llevan toda la vida con un arma en la solapa es un poco extraña al final la película se sale un poquito por la idea de bueno bruce willis mola como para como actor a mí me va a molar haga lo que haga y cuando se convierte entre comillas en el puto amo pues mola con la capucha que recono un poquito el protegido pero bueno y también porque el y rod está al cargo de la edición y le da su toquecillo salvaje y bestia en algún momento que además estamos muy bien conseguido en un coche aplasta un tipo que está muy bien conseguido en cuanto a efectos especiales digamos prácticos que están muy bien hecho y es impactante en cuanto a ese grado de violencia que sin ser excesivo exagerado es algo bestia a ratos y mola bastante a ver si veo hostes estos días que tengo muchas ganas que estamos con el error pero eso es lo que me salva la película al final no acaba de además el tema también de la del juicio de valor de si el justiciero hace lo correcto o no pues no acaba de quedar del todo claro es decir tú estás con el justiciero y el juicio de valor de si lo que hace es correcto o no queda en un lado cuando tenías casi lo protagonista en algún momento de la película y no acaba de conseguirlo hay ratos donde parece que la película no avanza hacia un lado hacia otro te quedas un poco perdido bien es como que no es aburrida pero que tampoco acaba de entusiasmar en cuanto al ritmo es un poco extraña no convence del todo pero tampoco aburre no la pondrías mala nota pero tampoco la pondrías una nota alta está bien pero tampoco para entusiasmar para pasar el rato es lo que le pasa un poco a bruce bullies últimamente que ya lleva demasiados años que no acaba de hacer algo que sea potente de verdad y se echan falta pero esta sería un poco su último gran ejemplo de película vamos a decir de acción decente se nota la mano de un director interesante detrás y eso es lo que salva la película final más allá de lo habitual porque además la historia la hemos visto mil veces familia no sé qué venganza y el tipo consigue vengarse básicamente la voy a poner un 6 6 porque ya digo es que poner un poco más de nota es de esas películas que es la segunda vez que la veo y dices es que la tercera vez que la vea me va a dejar completamente indiferente bueno ya hemos visto la segunda hemos criticado la tercera la primera llegará muy pronto y vamos con la jungla de cristal esta vez 4 que por cierto me ha sorprendido muchísimo aunque ya había visto yo cierta reticencia me ha sorprendido muchísimo el grado de animadversión que dice hacia esta película dices vamos a ver que os pasa con un jungla de cristal 4 o 4.0 que os pasa con day her 4 con duro de matar 4 porque nos gusta jungla de cristal 4 pero si mola mucho esta película si es que lo tiene todo ataques cibernéticos costa este el 4 de julio encima el fin del semana el 4 de julio policías por aquí el tipo este que en cada película sale disfrazado de una forma diferente el que hace de aquí de del del fbi el bowman es el que hemos visto en mil papeles diferentes con looks diferentes el tipejo este de los ordenadores el chaval este simpatiquillo tal un bachlin que mola un montón que mola un montón que además tiene un discurso muy chulo la película de que es un héroe al final un héroe es una palma en la espalda y se olvidan de ti tu mujer te abandona porque aquí están ya separados y tus hijos no te hablan un tipo que ha salvado su familia varias veces un tipo que que es que que ha salvado a todos los que se ha puesto delante que ha sido un héroe y le ha tratado la vida como le ha tratado dices es detective y todo pero es que sigue siendo el hombre la última mierda qué pena no pues ya está eso lo que consigue según mclean por ser un héroe y es un poquito triste y a mí el villano sinceramente me convence porque está bien es que es un es un pirata informático es un experto informático es un terrorista informático es un informático elegante es sofisticado no es no es hans ruber pero tampoco está mal y para lo que es este villano está muy bien porque además lo bueno que hicieron en esta película la igua en la dirección también y en el propio guión es que vale es un villano que es un pirata informático que al final lo único que hace es dar órdenes tampoco es que ha ganado el otro mundo pero además no tiene escrúpulos no le tiembla el pulso en hacer ciertas cosas no pero es que además está rodeado de un equipo de esbirros muy chulo el salting bank y este del circo como él lo llama tipos que van armados con unas armas impresionantes que dices también han sacado ese arma es una cosa y que dice pero si es que si yo tengo ese arma en mis manos me sentiré poderoso su chica la china de la chinita delgaducha como le llama mclean que da unas patadas como hostias que una vez más mclean pierden el cuerpo a cuerpo contra un villano son los que al final le gana por habilidad y demás y además mclean está estupendo es cierto que aquí tenemos un mclean que roza un poco no sé si en los superhéroes pero si el john wick yo roza el tono que tiene por ejemplo bien 10 en fast and furious yo lo de eso no es un error es decir el mclean de los 80 no era el mismo que el de los 90 y por tanto en el 2000 porque esta periodo 2007 2008 no puede ser el mismo el tipo de acción tampoco puede ser el mismo estamos en otra época del cine han pasado se hace cuenta 20 años desde la jungla de cristal entre una y la cuarta entre la primera y la cuarta no puede ser el mismo estilo visual y yo lo aquí es darle ese toque de acción extrema en algunos detalles como cuando lanza el coche contra el helicóptero o sobre todo contra la escena en la escena contra el caza yo creo que es un acierto porque van la escena contra el caza es una pasada el camión el mclean conociendo un camión pero que al final como está maravilloso porque una cosa no sabrá hacer pelear no sé si pelea muy allá pero disparar y conducir como nadie y con un camión ahí que es un armatoste tremendo pues consigue ahí de otro venga venden y por ti te venceré y lo consigue al final de una forma poco extraña pero lo consigue y al final pues se carga el caza como puede pero se le carga ese momento muy bestia muy exagerado es cierto pero a mí me convence porque es el estilo del 2000 y los 2010 es otro tipo de de acción y aquí dentro de acabe mclean una vez más acaba hecho polvos que acaba hecho que va arrastrándose por el suelo porque no puede más a mí lo que no me convence de la película fíjate con todo lo que hay a mí lo que menos me convence de la película es cuando se carga el malo con el disparo a través del hombro que encima cuando le dispara no está bien colocado para que el disparo acabe aquí es un fallo bastante considerable y a mí siempre que lo veo me suena feo porque además es una forma de acabar con el piano un poquito simplona para lo que hemos visto en las otras películas y bueno hay momentazos muy buenos de la película que hay momentos muy buenos al momento este de de subirse al coche patrulla y mirar por encima de todos en plan cuando el atasco y tal y dices el héroe ante la adversidad erigiéndose ante la adversidad dominando el campo de batalla es un momentazo brutal que a mí me encanta es que yo no puedo con esta película yo lo siento mucho pero no puedo ponerla por encima de la tercera porque está a un nivel tremendo pero la dejaría muy pero que muy cerca así que yo voy a poner un ocho y medio ocho y medio mínimo y me quedo tan tranquilo tan campante a mí jungla de cristal 4 de hija el 4 duro de matar 4 me gusta mucho y la disfruto mucho siempre que la veo yo sé que no gusta a mucha gente pero a mí me encanta lo siento mucho pero a mí me encanta y ya sabéis no seáis serios en esa vida porque nos dará una palmito de espalda os dejará vuestra mujer y vuestros hijos no saldrán es una pena pero es así así que nada yo lo sigo bueno en muy alta estima esta semana de el ranking explicaré el ranking el orden aunque ya seguro que vais adivinando cuál va a ser así que nada atentos porque esta semana mclean vuelve con fuerza y una vez más antes de terminar recordaos el charla con youtuber de anoche recordaos ese vídeo de alan silvestri por favor de verdad si no veis los vídeos más trabajados al final acabaré haciendo así con el ordenador cuatro tonterías hablando yo solo sin imágenes ni hostia puta y a toma por culo porque al final son los vídeos que van a funcionar más así que si ese es el futuro del canal pues qué pena qué pena pero es que parece que solo te empujan hacia ese hacia ese lugar darle cariño porque es un vídeo que puede ser el comienzo de un serial de muchos vídeos sobre los grandes compositores del cine creo que nos van a gustar y esta semana no va a haber votación porque tenemos unas cuantas pendientes tenemos el club de la lucha antes de navidad tenemos el gigante de hierro tenemos la jugula de cristal y dentro de poco también bueno el quinto elemento y dentro de poco una que no voy a someter a votación porque la quiero criticar y que me hace mucha gana y que viene un día muy especial donde hay que ver esa película así que la voy a criticar aparte así que la semana que viene aprovecharé para anunciar la programación de febrero y ya de paso pues una nueva votación así que paciencia esta semana atentos que se viene buena programación y como siempre para fraseando robocop no os metáis el dios